ONU confirma que lista de precios por esclavos sexuales atribuida a ISIS es verdadera. La ONU ha confirmado la autenticidad de una lista de precios de esclavos sexuales vendidas por el Estado Islámico. Combatientes pueden comprar niñas de 1 a 9 años por alrededor de 165 dólares, las adolescentes por 124. Las mujeres entre 20 y 30 son más baratas y las mujeres mayores de 40 pueden costar tan poco como 41 dólares. Una niña se puede vender a más de un hombre, a veces incluso 5 o 6. Un comprador a cambio puede decidir vender las niñas a sus familias por miles de dólares en rescate. Por lo general, como una cuestión de jerarquía, se les da prioridad de compra a los comandantes del Estado Islámico. Miles de mujeres iraquíes ya han sido forzadas a la esclavitud sexual por el Estado Islámico. Un folleto también puesto en libertad explica a los propietarios cómo se deben tratar a estas mujeres. Estos tipos, en serio que están enfermos.